... Seguimos adelante, a mediados del mes de noviembre conocíamos que Soria no pasaba esa criba para convertirse en reserva de la biosfera de la UNESCO. Aprobaba en 12 puntos de 19 y las críticas de la oposición, iba a decir, nos han hecho esperar, se han hecho esperar un poquito, han llegado esta semana. Escuchamos a representantes del Partido Popular y también de Izquierda Unida. Los que se cumplen son los menores todos, por entrar adecuado, dice, el área propuesta desarrolla una intensísima labor de desarrollo reflejada en múltiples iniciativas que son sin duda el valor principal de la propuesta. Son todas menores. Las grandes no cumplen ninguna. La que dice que se dividen las zonas naturales, una cosa que desde el punto de vista de un profano es una insensatez. Si presentas un proyecto para ser reserva de la biosfera, partir por la mitad espacios naturales es de insensatos. No cumple la zonificación, porque nos lo dice el informe. Una falta de diligencia que nos parece muy preocupante. El problema es que se plantea la absoluta imposibilidad de que el proyecto, tal como está planteado ahora, pueda salir adelante en el futuro. ¿Por qué? Pues porque no tiene ninguna relevancia ambiental, que es en definitiva lo que se propone para esto. ¿Por qué? Pues porque faltan zonas, se rompen zonas ambientalmente relevantes, porque no se cuenta con los municipios limítrofes y porque, como consecuencia de ello, el proyecto, tal como ha sido ideado, presenta deficiencias que implican que jamás se podría aprobar, ni aunque se subsalen otro tipo de deficiencias, que seguro que en otros proyectos presentados por otras zonas se han planteado. Pues para dar respuesta, a su vez, a las respuestas de la oposición, tenemos aquí a Marta Cáceres, concejala del Ayuntamiento de Soria. Encantado de tenerla por aquí de nuevo, porque estaba recientemente también explicándonos otra iniciativa de gran calado como es Soria Intramuros, y la Reserva Natural de la Biosfera no es menos importante. Marta Cáceres, ¿qué ha pasado a la que se está volviendo a la actualidad el tema? Después del shock, del impacto que supuso para muchos que no pasara esa criba, ahora vuelve a la actualidad el tema. Bueno, encantada de estar aquí de nuevo con vosotros y encantada de explicar en qué momento nos encontramos de esta candidatura, de convertirnos en un espacio identificado como de valor para la humanidad y contar con ese título de la UNESCO. Lo primero de todo, un poco encajar el proyecto en su dimensión. Una candidatura es una propuesta para que alguien la valore, la evalúe y después presentarla a un concurso, y eso es lo que estamos haciendo. Estamos presentando un proyecto que es cierto que se arrancó siempre con un espíritu abierto de incluir lo más posible, pero había que arrancar, había que empezar, y fue el municipio de Soria, el ayuntamiento, el que presentó el primer borrador para poner sobre papel y que fuese reconocido el gran valor natural, y no solo natural, sino también de modos de vida sostenible con el entorno que atesora Soria y su municipio. Como un primer paso de una candidatura que tiene que ir mejorando y evolucionando. Es decir, que ninguna candidatura de Reserva de la Biosfera de la UNESCO, de las 45 que hay en España, ninguna ha sido aprobada antes de la tercera convocatoria. Y en ese sentido, a nosotros nos ha resultado muy útil conocer esos puntos de mejora que tenemos que corregir para seguir concurriendo. No hay ni un límite de convocatoria, ni una descalificación por estas correcciones técnicas que se han aportado. Y decir que desde un inicio se concibió como un primer paso para dar a conocer fuera de nuestra provincia todo el patrimonio natural, pero también el patrimonio humano y las formas de vida que permiten conservarlo. Y en ese sentido, ya cuando se arrancó, se comenzó a hablar, bueno, un municipio que es evidente su valor patrimonial medioambiental, como es Vinuesa. Después el proyecto fue avanzando a nivel técnico y en este momento hemos vuelto a estar en contacto con ellos, porque evidentemente todo el término, que no solamente ellos son titulares, también está Durrelo, también está Cobaleda de Laguna Negra y los glaciares de Urbión, pues parece evidente que va a ser unas zonas de ampliación. Dicho eso, ¿en qué punto estamos ahora? Pues una vez recibido el informe, tenemos la semana próxima una reunión técnica en el Ministerio de Medio Ambiente, que es en un consejo de parques naturales, que es un poco el organismo que evalúa las candidaturas españolas que se van a presentar ante la UNESCO ese año, para ver qué puntos del informe hay que mejorar, tanto a nivel técnico, pero sobre todo a nivel de demarcación. La puntualización que nos han hecho es que Soria tiene un enorme patrimonio, no solo natural, sino también de modos de vida sostenibles, en ese punto no estoy de acuerdo con el representante de Izquierda Unida, no es ni muchísimo menos un punto menor que Soria sea un lugar donde sus habitantes están comprometidos para la conservación de su entorno, porque de hecho ese es el sentido de las reservas de la biosfera, se llama hombre y biodiversidad, no es solamente biodiversidad ni reserva zona de protección extrema. Esta candidatura no supone ninguna ley extra ni ninguna medida de protección adicional a las que ya existen, de patrimonio natural, es un reconocimiento al entorno y los modos de vida compatibles con su preservación, y en ese sentido para nada es un punto menor. Y lo que nos ha dicho el Comité Evaluador Español es que eso está ahí, pero que nuestro patrimonio natural es todavía más rico que lo que hemos presentado a candidatura, que obedecía a Balonsadero, Río Duero, Pinar Grande, parte de Sabinar de Cabrejas, de Monte Berrún, pues lo que es el terreno extendido del municipio de Soria, que es amplísimo y que tiene grandes valores naturales. Lo que nos han dicho es, también, aunque no pertenezca al Ayuntamiento de Soria, tenéis territorios medioambientalmente riquísimos y debéis de trabajar desde la parte, digamos, administrativo-política para que se unen las partes medioambientalmente interesantes y, en ese sentido, vamos a trabajar. Escucharemos esos consejos o esas directrices que nos den la semana que viene, es decir, qué territorios son medioambientalmente destacados y destacables a criterio del Ministerio para que sean incorporados en la demarcación de la reserva y tenga el peso que ellos consideran fundamental para que podamos ser uno de los proyectos seleccionados para ser presentados ante la sede de la Unesco en París. ¿Las priseras no son buenas consejeras? Bueno, este proyecto se lleva trabajando desde el año 2013. Ha ido avanzando y madurando. Cuando se presentó el organismo impulsor, en este caso fue el Ayuntamiento de Soria, estas candidaturas pueden ser presentadas desde colectivos ecologistas, desde asociaciones, desde consorcios. Hay, por ejemplo, en Islas Canarias, se han hecho organismos específicos para la promoción de la candidatura. Hay infinidad de figuras, digamos, de impulso de la candidatura. Se planteó que fuese el Ayuntamiento de Soria por una cuestión operativa, pero en este momento, y también desde su inicio se dijo que era abierto, ahora han dicho, por tema medioambiental hay que ampliarlo y, por supuesto, estaremos abiertos en cuanto nos indiquen esos territorios, hablar con todos los municipios que puedan estar implicados, porque los terrenos que nos digan están en su demarcación y en esa fase estamos. ¿Conocía la oposición el hecho de que Vinuesa tenía que estar dentro, o que se tenía que ampliar esa área de zonificación y que no se había hecho, porque ahora las críticas vienen a posteriori? ¿Se conocía ya? ¿Cuándo se apoyó el proyecto, se apoyó la iniciativa? El proyecto se plantea como reserva de la biosfera. Reserva de la biosfera hay muchísimas, las características que hemos comentado antes, medioambiente y convivencia con el estilo de vida, y la manera de cohabitar con el ecosistema por parte de las poblaciones. Hay muchísimas y en España solo hay 45, pero ciudades, núcleos, áreas urbanas que además tengan esta demarcación, en Europa no hay ninguna, están todas en América Latina. Entonces, se creyó en ese momento que puede ser más acertado o menos, que para ser algo diferenciadora de las candidaturas europeas de reservas de la biosfera, hay en Suiza o en España, por ejemplo, Sordesa-Viñemal, las Islas Canarias, Menorca, Bavia-León, hay infinidad de demarcaciones, pero no coinciden ninguna con núcleos urbanos. Se pensó que el carácter diferenciador de que una ciudad cumpla medioambientalmente y económica, socialmente, estos requisitos, podía ser un eje diferenciador, y por eso se intentó liderar que no excluir al resto de territorio, sino empezar a caminar por ahí. Ahora no se ha dicho que eso no tiene sentido, sino que no dejemos fuera territorios medioambientalmente muy interesantes y que ellos nos van a indicar cuáles creen que deberían estar. En ese sentido, empezaremos a hablar. Parece evidente que una zona protegida como la Laguna Negra nos lo vayan a decir, pero puede haber otras muchas, puede ser también Garahueta, o el Cañón del Río Lobos, o la Fuentona, pero bueno, estamos en esta fase de revisión de zonas de ampliar las demarcaciones medioambientalmente destacables. El martes será esta reunión en Madrid y con ese informe prescriptivo de cómo mejorar medioambientalmente la candidatura de Soria, pues seguiremos avanzando y seguiremos sumando, que por otro lado fue la idea inicial. Y repito la pregunta, parte de la pregunta. ¿La oposición lo conocía cuando dijeron sigamos adelante a sabiendas de que no se incluía Vinuesa ni esas otras áreas que van a enriquecer el proyecto y que son tan decisivas? Realmente, este proyecto nunca ha sido un proyecto cerrado, pero desde el principio, y se puede ver en todos los iconos, pone Soria, reserva de la biosfera. Siempre era ciudad, reserva de la biosfera. Era un poco el carácter diferenciador. Puede ser más o menos acertado. Puede ser acertado, pero hay que enriquecerlo. Pero en ningún punto del informe dice que zona urbana dentro de una reserva de la biosfera sea una aproximación errónea. En ningún sitio. Todo lo contrario. Dice, tiene suficiente contenido, pero hay que ampliarlo. Hay que ser más ambiciosos. Y en eso estamos. Estamos abiertos. De hecho, la semana pasada hablábamos con la corporación de Vinuesa, con su alcaldesa y representantes de la oposición también, con seis de los siete concejales. Y mostraron su... Como ya lo mostraron también en su día, su interés de conocer más en profundidad el proyecto y sobre todo saber si le añade una capa de protección y de regulación que pudiese limitar los usos. Y reiteramos que esto no añade absolutamente ninguna ley de protección más de la que ya hay. Los espacios protegidos seguirán siendo protegidos y los que tienen una protección intermedia o de convivencia con actividad humana seguirán igual. Evidentemente, quieren conocer muy bien todo lo que esto implica, participar activamente y así nos lo trasladaron, pero en principio la actitud fue muy positiva, tanto del grupo de gobierno como de la oposición de Vinuesa, porque todo el mundo entiende que ser identificado, destacado, etiquetado o recogido como una zona de especial interés medioambiental a nivel mundial por el organismo internacionalmente reconocido como es la UNESCO, añade una diferenciación y que solo puede traer cosas positivas. También hay que destacar que la UNESCO no otorga dinero, pero es un galardón de prestigio, de diferenciación, de situarte en el mapa y darte visibilidad. Eso sí, una vez que estás identificado, puedes concurrir a otro tipo de fondos, proyectos, ayudas, con la que ya puntúas de una manera diferente y sobre todo ya hay fondos específicos, vinculados sobre todo al Ministerio del Medio Ambiente, únicamente por las reservas de la biosfera. Si no tienes esa acreditación, no puedes acceder. No es tanto por el valor económico, sino simbólico. Y con ese simbolismo yo creo que desde incentivar la sensación de que es algo valioso para protegerlo, para promocionarlo, para darlo a conocer, para atraer a turismo, yo creo que es todo positivo. Yo creo que estamos en una fase de mejorar técnicamente la propuesta y la recepción que estamos teniendo por parte de los municipios que hemos estado teniendo está siendo muy positiva. O sea que yo creo que seguimos caminando. El Consejo Científico ciertamente valora positivamente, yo creo que asuntos que no son temas baladís, una docena de puntos, yo creo que de unos más, otros menos, de relativa importancia a la mayoría de ellos, si no todos, y hay otros que valora, entre ellos, destaca la propuesta presentada, la forma de presentarlo. Hemos tenido acceso al informe, hecho público por el Consejo Científico, de que es un formulario de 902 páginas, en las que el resumen ocupa 462, lo que denota falta de rigor, etcétera, etcétera. Luego, posteriormente, ahondan, o si os lo podrán ver en nuestras pantallas, nuestros telespectadores, ahondan en que hay cuestiones como figuras o gráficos de mala calidad, tablas sin leyendas explicativas, cuestiones formales también, aparte de otros contenidos o de otras cuestiones, como las zonas, como ampliar la avinuesa y demás. Son cuestiones técnicas que serán mejoradas y mejorables, decir que la memoria es rica y coherente, es una memoria que está a disposición en el ayuntamiento, que todo el mundo puede leer. Una vez que se presentó, los técnicos lo presentaron, también con apoyo de la Fundación Oxígeno, que son expertos en estos temas, y se presentó en una aplicación, un formulario, y hay unas deficiencias técnicas que trascienden un poco al contenido propio y que se enmendarán y que se corregirán, evidentemente. Pero yo creo que esta parte técnica, que por supuesto se va a corregir, no debe empañar la importancia del proyecto y la idea original y el reconocimiento de que sí que tiene contenido suficiente para ser reconocida con este galardón. Lo que sí debemos de ser ambiciosos y mostrar realmente todo lo que tenemos, no dejar nada por quererlo arrancar antes y por empezar a caminar, y siempre reitero que ha sido un proyecto abierto, hemos dado el primer paso y ahora encantadísimos que todos los municipios que el Ministerio señale como áreas medioambientalmente que añaden valor, pues por supuestísimo que con la mano tendida para unirnos y desde el Ayuntamiento de Soria impulsar, también somos conscientes que tenemos más tamaño y con por ello más recursos, el proyecto de manera abierta, pero también de manera decidida. O sea, que no es... Yo creo que es una primera parte y seguimos caminando. ¿Ha hecho el equipo de gobierno campaña electoral en torno a este asunto? Campaña electoral. Bueno, es un proyecto que llevaba desde el año 2013. Creo que las cosas que no se intentan no salen nunca. Dicho esto, quien no concursa no gana y quien no sabe en qué tiene que mejorar no mejorará nunca. Parados, creo que nadie nos va a venir a reconocer ni a ver y el ánimo es hacer. Nos equivocaremos, pero iremos aprendiendo por el camino y desde luego hay todo el ánimo de seguir avanzando y sobre todo seguir sumando y somos conscientes que Soria medioambientalmente tiene un valor importante, pero también el valor es que la gente de la provincia cuida enormemente de esos modos compatibles con la naturaleza y nosotros lo tenemos bastante asumido y la figura de los 150 pueblos maravilla completamente fuera pero creemos que tenemos un déficit de que nos conozcan fuera y aunque esto lo tenemos muy interiorizado todas las personas que habitamos en Soria seamos nacidos aquí o no del cuidado del entorno de la riqueza medioambiental de la poca industrialización para bien y para mal porque esto nos ha permitido tener unos entornos espectaculares creemos que hace falta que lo conozcan fuera y que esto nos va a beneficiar muchísimo Bien, pues le hacía esta pregunta si habían hecho campaña al hilo de las críticas vertidas desde un partido de la oposición concretamente desde Izquierda Unida no cumple porque el informe está muy, 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 muy mal hecho en un momento dado incluso denuncian que es un proyecto político nosotros siempre hemos pensado que era así un proyecto, como digo socialmente o políticamente fraudulento que se ha utilizado para hacer propaganda y nosotros nos parece lamentable que muchos partidos pequeños estemos poniendo dinero del bolsillo para hacer los carteles y que aquí se estén utilizando decenas de miles de euros y digo decenas porque no sabemos cuánto vale pero podrían ser centenas decenas de miles de euros para hacer una campaña electoral de euros públicos para hacer una campaña electoral así es mucho más fácil conseguir mayorías absolutas El trabajo ha sido horroroso ha sido el trabajo de la consultoría evidentemente bueno, que sirve para ponernos en marcha y para saber cuáles son los defectos entendemos que ahora lo que hay que hacer es trabajar pero trabajar desde otra perspectiva y con otras ideas en definitiva nosotros consideramos que es que de lo que se trataba era de generar un proyecto vinculado especialmente con Soria en el que solamente el Ayuntamiento de Soria pudiese obtener algún tipo de crédito político ahora lo venden diciendo que lo que se trataba era crear una situación innovadora en la cual la reserva se vincule con un ayuntamiento pero bueno es una solución que se ha revelado absurda pero es que debía saberse en el primer momento Marta las valoraciones de la oposición hombre, yo creo que los árboles no nos tienen que impedir ver el monte que hay que hacer mejoras técnicas no lo dudo que la Fundación Oxígeno que nos ha ayudado a preparar la documentación nos va a ayudar a corregir los fallos técnicos que nos han marcado nadie es perfecto y los evaluadores de los ministerios están para eso para detectar tanto el contenido como la forma y nos lo han hecho saber de ahí decir que a partir de ahora veremos cómo corregirlo y el trabajo que nos entreguen tendrá que tener la forma correcta y después caminaremos y veremos cómo podemos entregar algo mejor no no creo que debamos abandonar un proyecto de estas características porque haya habido unos comentarios de evaluación de mejoras creo que nos da pistas para para mejorar y sobre todo yo creo que la UNESCO y la figura y lo que representa entidad para la promoción de la educación y la cultura de las Naciones Unidas trasciende el ámbito político no solo provincial sino nacional e internacional va por encima de todo eso y creo que es un galardón que nos favorece a todos mucho más allá de colores de partidos o de propuestas técnicas que tengan que estar mejorando yo no empañaría un proyecto tan bonito que creo que nos colocaría en un mapa internacional por unas cuestiones técnicas que por otro lado tienen que mejorarse pero pero seamos conscientes que es una candidatura que es compleja que ninguna reserva de la biosfera lo ha pasado la media es tres cuatro veces que esto no no exime que haya que mejorar esto es estamos en ello y es lo que tenemos que hacer en los próximos en los próximos meses pero bueno que la idea es entre todos de manera inclusiva que se vayan sumando los municipios y mejorar esa tanto la demarcación como la hoja de acción que ahora va a ser de tantos territorios como tenga la demarcación y bueno esa es es un poco es un poco la idea los proyectos cuando nacen pues nacen a veces con ciertas limitaciones y luego con la experiencia y con la asesoría de fuera van mejorando y creciendo y yo creo que ese es el espíritu que tenemos que tenemos que tener más tenemos que tener vías más visiones más amplias yo creo y y extraernos un poco de nuestro día a día y de nuestras diferencias y ver lo que realmente nos nos beneficia a todos y yo creo que una distinción por parte de la UNESCO sería un proyecto maravilloso y y nos colocaría en el mapa y creo que eso nos beneficiaría muchísimo a los sorianos y a las sorianas Marta Cáceres lo seguiremos intentando ese es el espíritu gracias y muchas gracias una vez más por sentarse aquí y dar explicaciones que nos estaban demandando muy bien muchas gracias a Marta Cáceres nosotros hacemos un alto en el camino después de conocer ese informe en la última hora de dónde está situada Soria en torno a las posibilidades de convertirse en reserva de la biosfera hacemos un alto en el camino consejos publicitarios y enseguida volvemos bien pues comenzamos el debate de la 8 lo hacemos con una persona que hace aproximadamente un año anunciaba que se echaba a un lado que dejaba la política en activo hablamos de Antonio Pardo es presidente de la Diputación Provincial de Soria es alcalde del Burgo de Osma dos décadas en el Burgo de Osma al frente del ayuntamiento han pasado unos meses Antonio Pardo muy buenas noches gracias por estar aquí buenas noches y gracias por invitarme la primera vez que estoy aquí como civil y como se lleva ese paso a la vida civil estos meses bueno es una especie de transición que como uno voluntariamente se apartó de la vida política más o menos tenía diseñado lo que se iba a producir y cómo se iba a producir y también un poco las sensaciones y las situaciones que ibas a vivir durante los meses posteriores está saliendo todo tal y como se había previsto es cierto que pasar de un volumen de trabajo diario de un estrés de una tensión de una pelea una competencia como yo creo que hay que tenerla cuando uno está en el servicio público tan frenética como la que yo he llevado a los últimos años a una tranquilidad en la que ya puedes contar más con la familia con los amigos con otro tipo de diversiones con actividades que tenías olvidadas y con tareas que casi casi las habías apartado por completo pues es un cambio que hay que estar preparado para ello yo estaba preparado para ello estaba mentalmente y físicamente preparado para ello y bueno pues ahí estamos en pleno periodo de adaptación cuando anunció que lo dejaba comentó que era producto de una reflexión interna que había venido meditando meses antes ¿qué le llevó? ¿qué parte nos perdimos de aquella reflexión interna? bueno yo siempre le he dicho esas expresiones son las reales perderse no se han perdido nada porque yo fui lo más transparente que pude cuando lo anunció el 9 de enero del año 2015 elegantemente adecuadamente en el momento oportuno para intentar no dañar a nada ni a nadie para intentar también que mis equipos a los que he formado parte políticos se pudieran reorganizar rápidamente y desde luego sin pegar portazos de ninguna clase una palabra como mucha gente ha dicho elegantemente apartándose de la política no se han perdido nada se han perdido que tal vez yo he vivido demasiado estresado demasiado tensionado me ha gustado estar en todos los sitios me ha gustado también llevarme la montera diariamente a pelear en todos los sitios creo que el reto de la política del servicio público es eso pero yo creo que a lo mejor un poco estabas desgastado un poco cansado en algunos momentos también triste y todas esas cosas que uno tiene que analizarlas y tiene también que tener gente de confianza que también le aconseja y le dice la propia familia pues eso fue el fruto de la maduración y del pensamiento ser alcalde de tu pueblo y sobre todo 20 años es lo más grande que a uno le puede ocurrir que 5 veces en elecciones municipales los vecinos de tu pueblo mayoritariamente te han dado la confianza para representarles ya es algo importante en tu vida y si todo eso al final lo acompañas también con haber sido presidente de la diputación durante 6 años uniendo ambas cosas más ser secretario provincial del partido y en fin créame que no se ha perdido nada no se ha perdido ninguna otra cosa que haya dejado por el camino y como dije fue motivo de mucha reflexión de mucho pensamiento y desde luego desde andar todo el año 2014 con esas posibilidades hubo una reflexión previa y supongo que ha habido una reflexión posterior ¿le echa de menos esa actividad frenética esa competencia como lo ha llamado usted? tengo que reconocerle porque siempre hay que ser a mí me gusta ser muy sincero no me gusta tampoco esconder cosas además es que no le debo nada a nadie y por eso tengo la libertad total para opinar y para pensar y para decirlo cuando creo que no molesto a nadie también incluso públicamente sí que es cierto que se echa de menos puedo decir que de la velocidad en la que yo estaba a la que he pasado de velocidad de trabajo y de tensión pues hay un cambio bastante considerable también es cierto que como lo he dicho al principio yo estaba preparado mentalmente para ello sabía lo que me iba a encontrar me iba a encontrar de estar peleándome contra las olas del mar en todo momento a estar en el agua tranquila de un río salvando un poco las distancias y las diferencias hechas de menos en algunos momentos pero también en la otra parte de la balanza de aquella que hablaba también hace bastantes meses a la hora de equilibrar las decisiones también tienes el encontrarte con los amigos con los grupos de amigos con los que tenías un poco apartados del mundo del senderismo del mundo de la música del mundo de la partida de mus del mundo de las cervezas del mundo de tu familia como es lógico y de tu propia actividad y todo eso también compensa pero de manera muy importante y gratificante también lo que has dejado y ese ritmo de trabajo que llevabas aparte de los amigos de la partida de mus la familia habrá hecho amigos también en el mundo de la política muchísimos muchísimos porque yo no sé tal vez mi forma de anunciar la marcha de la política y en el momento en el que anuncié que seguramente pues era el momento más especial de mi vida política en el que estaba en una situación yo creo que de mayor interés vamos a decirlo de esa forma pues aquello también trajo durante las siguientes semanas y meses y está teniendo todavía pues muchos mensajes de muchas personas de diferentes colores políticos de diferentes sectores de la sociedad soriana y burgense que te animan que preguntan como estás que te llaman que te mandan mensajes no solamente de navidad sino en cualquier otro momento se preocupan por la vida que llevas y yo he dejado muy buenos amigos muy buenos amigos en el mundo sindical en el mundo empresarial en el mundo social en el mundo político e incluso guardo con mucho cariño infinidad de acuerdos de plenos de ayuntamientos de la provincia incluso algunos de ellos gobernados por el partido socialista que mandaron pues un abrazo considerable y un reconocimiento a la tarea realizada en la diputación provincial durante mi estancia para mí eso es muy importante y también era una obsesión la obsesión de salir de la política dignamente hoy están bien las cosas están las cosas apañadas como para en una sociedad tan pequeña con la que vivimos que es la soriana la burgense en este caso de mi pueblo que no tengas la posibilidad de salir con la cabeza alta y dignamente y sobre todo abrazarte a aquellas personas que siempre confiaron en ti que es tu familia tus amigos la gente de tu pueblo la gente de tu provincia y que te puedan mirar con total normalidad para mí eso es muy importante y algunos de esos otros amigos que comenta que durante este tiempo se ha interesado por usted ¿alguno también le animará a volver? Sí le sigo hablando con la misma con la misma sinceridad porque creo que tiene que ser así desde el minuto cero desde el minuto cero he tenido peticiones y ánimos y espaldarazos de todo tipo pidiendo que descansa un poco recapacita reorganiza las cosas que tengas que organizar en tu vida interna en tu vida particular pero eres una persona que ocupabas un puesto muy importante con un hueco además de cierta relevancia política institucional en la provincia y en algún momento se te puede echar en falta y podías pensarlo y madurarlo yo escucho escucho esas cuestiones yo siempre he dicho desde el principio a las personas también que han venido a decirme estas cosas a los que te mandan los mensajes e incluso cuando yo anuncié mi retirada de la vida política la primera pregunta es pero usted tendrá pensado algún día en volver yo nunca lo he descartado ¿por qué? porque sé que la vida tiene muchos caminos y las circunstancias cambian y la situación de tu partido puede ser una o puede ser otra y a lo mejor hace falta que te animes para poder competir o participar dentro de lo que es tu ideología política y de tu experiencia política a la hora de hacer cosas por los demás cuidado que es que yo concibo la política bajo ese prisma no entiendo la política o el servicio público como el encontrar una tarea o un puestecito en el que tú vas a estar y vas a cobrar todos los meses si es que cobras un sueldo determinado no, no yo creo que la política es para bajar al barro para estar pendiente de las cosas y para intentar solucionar los problemas de la sociedad esa es la clave de todo ese asunto entonces yo ese camino y ese punto en estos momentos no lo encuentro para mí yo di ese paso estoy no voy a decir cómodo que no es la palabra más adecuada en la situación que estoy viviendo estoy preocupado por la situación política nacional por la situación también política provincial de mi partido en algunos ámbitos el haber perdido la diputación para mí ha sido un sufrimiento tengo que decirlo muy importante y haber perdido determinados municipios de la provincia de Soria pero bueno eso forma parte de las reglas del juego yo decidí también retirarme de que el del segundo puesto del Partido Popular de Soria que era la Secretaría General del Partido evidentemente me retiré para no influir ni decidir sobre aquellas decisiones que había que tomar de cara a las elecciones municipales y autonómicas de mayo del 2015 que es lo que hice lo justo lo que tenía que hacer y por tanto no hay más ahora nunca se puede decir que de ese agua no beberemos bueno pues yo creo que ha respondido a varias de las preguntas que tenía planteadlas y usted mismo ha dado los titulares ¿se arrepiente de haberlo dejado? no no me arrepiento en ningún momento creo que hice lo justo pensando en mí pensando en mí yo no sé si algunos podrán pensar que pude perjudicar o deteriorar algunas cuestiones del ámbito de las instituciones dirigidas por el Partido Popular en la provincia de Soria no lo sé yo creo que no humildemente creo que no porque cuando se anunció mi retirada de la vida política fue con tiempo suficiente para que todo el mundo pudiera reaccionar que daba tiempo para hacer cosas para hacer cambios y para adaptarse a la situación y no hay nadie imprescindible en esta vida pero mirando hacia atrás y recordando los momentos y las situaciones que yo también he vivido durante el año 2014 13 12 y el ritmo de trabajo que llevaba no me arrepiento de esa situación yo me siento contento me siento satisfecho de la labor que he realizado vuelvo a repetir que para mí ser político es hacer servicio público todos los días tal vez el estrés y la tensión que llevaba era imposible poderlo aguantar algunos compañeros suyos tú tú llevas menos tiempo en la provincia de Soria pero a lo mejor has conocido un poco el movimiento de la diputación provincial y el ayuntamiento de Euro Dios más en los últimos tiempos pero muchos compañeros tuyos me decían es que el ritmo que es imposible si es que no a lo mejor me había puesto un listón demasiado alto y luego pasar por temas tan concretos tan decisivos también en la historia de la provincia como abanderar el proyecto de Puertas Norma como el poner en marcha a un plan de empleo de desarrollo económico y social de la provincia de Soria que por cierto fue aprobado por todos los grupos políticos de la diputación ahí está o el último presupuesto de la diputación que también fue aprobado por todos los grupos políticos bueno pues todo ese tipo de cuestiones también marcan pero yo no me arrepiento de aquella decisión y existe un ápice de autocrítica quizás de la demasiada implicación algún error sí sí cuando uno tiene el tiempo y como yo lo estoy teniendo para analizar las cosas que has hecho y cómo las has hecho dentro de la frescura del ambiente dentro de que las personas te hablan y te miran de otra forma diferente ya no eres un cargo público en esta tierra a lo mejor hay otra forma de dirigirte a ti cuando tienes una determinada situación ahora hay más frescura hay más normalidad hay más sensibilidad tú percibes las cosas tienes más tiempo también de percibir las sensaciones los pensamientos de meterlos en la coctelera y sacar determinadas conclusiones claro que ha habido errores ha habido fallos de comportamiento de actitudes en algunos casos de faltar determinado debate interno más en las instituciones de escuchar un poquito más eso hay que reconocerlo pero la política la política para mí municipal y provincial es una pasión en la que te metes y estás todo el día peleando todo el día trabajando y cuando tienes la información del proyecto que tienes entre manos y que quieres llevar adelante y que tienes toda la información para poder tomar una decisión piensas que esa es la decisión buena y no digo que no escuches o no dejes de escuchar que escuchas pero también valoras si las personas que están poniendo otro tipo de informaciones o de opiniones tienen toda la información para poder tener una idea definitiva a mí lo que no me ha gustado en la política es perder el tiempo es ir al grano es hacer cosas es el rematar asuntos yo creo que a veces se pierden muchos temas por el debate tan largo y tan profundo que se hacen de las cosas pero sí que tiene que haber crítica y yo desde luego ahora que tengo más tiempo de analizar muchas situaciones y muchas decisiones pues sí que hay elementos que yo esto lo hubiera hecho de otra forma esto me hubiera gustado contar con otro tipo de apreciaciones u opiniones de sectores determinados pero bueno quedémonos con eso también vale de aprendizaje en la vida y bueno de tenerlo en cuenta para lo que pueda venir en el futuro ¿cómo ve la situación en la provincia de Soria? ¿la despoblación? parece que la despoblación la acabamos de descubrir ahora pero de la despoblación venimos hablando hace mucho tiempo ya y algunos dirán sí, venís hablando pero ¿qué habéis hecho? la despoblación tiene difícil solución en nuestro territorio yo hice una ponencia en el Senado pero ya había hecho una ponencia también en el último congreso nacional del Partido Popular donde Antonio Pardo llevó en una de las áreas creo que era en la área económica no recuerdo bien llevó una enmienda a esa ponencia en la que hablaba de la situación excepcional de los territorios del interior de España en el que evidentemente hablaba de mi provincia que era Soria pero donde las políticas que el Partido Popular hiciera a nivel nacional tenían que pensar en un problema tan grave como era la despoblación pero además con datos en la mano yo les decía les decía allí que el 82% de la población española el 82% vive en el litoral español más Madrid un poco Zaragoza y Sevilla el 82% es un dato gravísimo solo el 18% de la población española vive en las provincias del interior de España por tanto hay una despoblación galopante si no se toman medidas y especialmente en provincias como las que ya posteriormente nos pusimos de acuerdo como Teruel Cuenca y Soria para intentar crear una plataforma que se nos escuchara un poquito más y donde ya tuvimos aquí intervención en el Senado que fuimos invitados para poder plantear nuestras ideas y sugerencias yo ahí lo dije muy claramente que ese grave problema de la despoblación que nos lleva hacia un camino en el 2020 muy preocupante desde este territorio y con una población además muy envejecida y dispersa no olvidemos que somos 513 núcleos de población pues nos lleva a una situación que es crear condiciones favorables para que los inversores inviertan para que haciendo inversiones la gente se quede a vivir en el territorio inversiones del tipo que sean incluso endógenas del propio territorio y para eso hace falta condiciones fiscales no hay otra es que no hay otra en ese tema es por lo que me pongo tan reiterativo con esa solución porque conozco el paño y no es cuestión de que tengamos solamente vías de comunicación que también que son muy necesarias y vitales pero si cualquier persona que vaya a invertir o que tenga intención de invertir en el territorio en cualquier parte del territorio del interior de España no tiene una singularidad determinada nuestro territorio soriano de que por invertir tienes una serie de condiciones fiscales favorables la gente seguramente se irá invertir donde más gente haya porque su inversión es de mayor fácil retorno y eso es un poco la conclusión pero ese problema tiene que ser unido entre todas las administraciones públicas tiene que abordarse desde el Estado la autonomía y la propia institución provincial tiene que haber una política dirigida en ese ámbito entre las tres de manera conjunta ¿y la situación en el Burgo de Osma? ya volviendo a su localidad pues hombre también el ayuntamiento está un poquito preocupado por esa pérdida también de población estamos en todos los sitios con ese problema con esa situación pero vamos al frente del ayuntamiento del Burgo de Osma hay una persona que conozco muy bien que es la persona que ha estado conmigo durante los 20 años que he sido alcalde de Burgo de Osma Jesús Alonso que ha sido mi teniente alcalde una persona conocedora de la realidad del Burgo de Osma conocedora de lo que es la actividad que hemos tenido en el ayuntamiento del Burgo en los últimos años y que creo que lo va a hacer francamente bien lo está haciendo muy bien de ese cuenta que además el ayuntamiento del Burgo de Osma es uno de los pocos ayuntamientos de España que no tiene deuda financiera desde hace 7 u 8 años con lo cual es un municipio que además está bajando los impuestos tiene el impuesto de vehículos más bajo de toda la provincia de Soria está bajando la contribución urbana está bajando también las tasas de los servicios y bueno pues eso nos va a crear condiciones favorables para que los inversores inviertan y ese camino es el mismo que yo llevo también a la diputación provincial que también es una institución pública que también dejé sin deuda financiera yo creo que es bastante destacable que las dos administraciones que has tocado que has trabajado en ellas las dos se han quedado sin deuda financiera eso quiere decir que se puede invertir invertir mucho y además no carregar de deuda una administración que al final la tienen que pagar los ciudadanos y el Burgo está bien hay que inyectarle un poquito más de moral en algunas cosas pero la moral se genera con trabajo con empleo y con futuro y con juventud y eso yo creo que el ayuntamiento tiene ese camino última pregunta le voy a pedir brevedad hecha de menos estar en primera línea le he dicho antes que hay días que te sientes un poco más que te falta algo pero cuando uno ha llegado a este camino vuelvo a repetirlo por voluntad propia cuando ha diseñado un poco el dibujo con el que se va a encontrar cuando uno ha reflexionado y ha pensado y dice bueno ahora estás en el punto de mira pero dentro de unos meses no vas a estar en el punto de mira como está ocurriendo en estos momentos uno está preparado mentalmente yo soy un animal de trabajo un animal político y a veces puedes cuando ves una entrevista o unas noticias pues tú puedes pensar y reflexionar yo esto lo hubiera hecho de esta forma o de otra pero al final te das cuenta de que estás en un segundo plano o en un tercer o cuarto plano es en el que quiero estar en estos momentos es en el que decidí estar y también bueno pues si alguien me pide algún tipo de ayuda o asesoramiento también podré valer para ello pero ahora estoy bien en esa situación Antonio Pardo pues siga disfrutando de su retiro no sé hasta cuándo y muchas gracias por estar con nosotros esta noche a vosotros por invitarme encantado de estar aquí buenas noches nosotros hacemos un alto en el camino y seguimos hablando de otros temas como la reserva de la biosfera ¡Gracias!